Cuando hablamos de energías renovables, cuando hablamos de futuro, en definitiva Emiratos Árabes tienen un gran papel ahí y es por eso que han decidido desde 2008 comenzar a incentivar mucho más esas energías renovables e incluso han sacado adelante lo que es un premio y por eso estamos aquí con Roder Bures, él es Outreach Partner de Sajed Future Energy Prize, pues bienvenido a negocios y qué bueno tenerlo a carro. Muchas gracias. Cuéntenos cómo es esa filosofía de Emiratos Árabes, cómo el gobierno decide en definitiva invertir en generar, en buscar, en identificar esas energías renovables. Sí, los reyes de Árabes y Emiratos están muy conscientes que el petróleo ya se va a acabar, se está acabando y se va a acabar y ellos saben que por el futuro tenemos que pensar en otras formas de energía y por eso han puesto este premio que premia 4 millones de dólares para proyectos y personas que sean líderes en tecnología del futuro, tecnología renovable y tecnología que hace que la sociedad se hace más sostenible. Cuéntenos un poco de quiénes conforman cuando hablamos del premio, cuando hablamos de esos dirigentes, de esas personalidades que hacen parte y que están jalonando esta estrategia global. Sí, estamos hablando de grandes líderes del mundo que compartan este premio, líderes como Al Gore, líderes como Tony Blair, líderes como la ex ministra, presidente de Islandia. Y el premio se divide en cinco categorías, que también es parte del logro de una vida, que se premia, por ejemplo, Al Gore lo recibió. También tenemos empresas grandes que se han premiado por el trabajo que han hecho en todo lo que es energía renovable y sostenibilidad. Y después hay tres categorías que son pymes, ONGs y colegios secundarios, que pueden ganar un millón y medio de dólares por pymes y ONGs y 100 mil dólares por los colegios secundarios. Robert, ¿cómo participar? Es decir, ¿cómo es ese acompañamiento que ustedes hacen a las empresas y entidades que en este momento están viendo el programa y dicen, ve, nosotros estamos trabajando el tema de energías renovables y vale la pena comenzar a buscar este tipo de reconocimientos que además tienen unas jugosas sumas de dinero que están apoyando este tipo de iniciativas? Bueno, el proceso es relativamente fácil. Hay una página web que es www.sayedfutureenergyprice.com y en esta página se pueden postular todos que quieran entrar en el premio. Hay que contar que se tienen que postular los proyectos en inglés para que la gente tenga suficiente tiempo de preparar todo en otro idioma. Nosotros ayudamos en el proceso, tenemos liados que nos asisten en el proceso de traducir y también ayudamos con información que tenemos nosotros del enfoque de las propuestas de los proyectos. Ayudar un poco como en esa formulación, ¿no? Sí, a veces tenemos ideas pero no es complicado postularlos y presentarlos de una manera eficiente y clara. Y nosotros tenemos como cuatro años de experiencia en el premio Sayed y tenemos bastante información de cuáles cosas son importantes para postular. Robert, ¿cómo es ese trabajo en equipo con entidades como MedCommunity? Para mí es un gran honor trabajar con entidades que estimulan el emprendimiento de mujeres. Yo creo que la mujer tiene una vista muy diferente que nosotros los hombres. Estamos mucho más involucrados con todo lo que es comunidad y toda la parte social. Entonces, yo creo que si podemos trabajar juntos en equipo, podemos asistir mucho. Y en MedCommunity hay muchas mujeres emprendedoras que tienen muy buenas ideas, tienen muy buenas iniciativas. Y para mí es un gran honor trabajar con esas personas. Cuéntenos finalmente algunos de esos ganadores en oportunidades anteriores, de qué países o cómo han sido esas oportunidades que han presentado y por las cuales han sido ya premiados, galardonados con este gran premio que tiene Emiratos Árabes Unidos. Entonces, te quiero contar que este año estuve en Abu Dhabi para asistir al premio. Como te he contado, todo es en inglés. Entonces, estuve ahí para ayudar especialmente los colegios que vinieron de partes no tan privilegiadas en el mundo. Había un colegio de Bolivia, uno de México y uno de Colombia. Y el colegio de Colombia ganó. Tenían como idea un restaurante, un comedor de la comunidad, que es una comunidad cerca del desierto, que tienen pocos recursos. Y entonces, ahí están postulando de construir un edificio que saca la energía de paneles solares, que tiene un biodigestor, que tiene una pared verde. Y están construyendo con el dinero de Zayet ahora este proyecto, este restaurante. Qué bueno que nos comparte eso, porque es también motivar a nuestros televidentes para que, en definitiva, piensen que cualquiera puede ser ganador de este premio. Y que lo importante es postularse y que todavía hay tiempo. ¿Hasta cuándo es posible? Sí, se puede postular hasta el 27 de junio de este año. Y como te he dicho, para tener tiempo por todas las traducciones y el proceso, recomendamos que se piensen que ya en junio de este año se tienen que estar listos. Muy bien, Robert Bures viene de Zayet Future Energy Prize para contarnos esas buenas noticias. Y es que hay países, hay espacios en el mundo como Emiratos Árabes Unidos que están pensando en esa energía sostenible, en esa posibilidad de energías renovables. Y que están premiando a las empresas y entidades que están pensando en ello. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.